Sin embargo, de acuerdo con el programa Intrusos de Televisa, a siete meses de su enlace, la pareja se divorció. Creo que, Carlos, le cachó unas cosas a ella en WhatsApp, contó el conductor Juan José Origel. El periódico Publimetro coincide con la versión de, Pepillo, Ivón fue infiel a Carlos. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice?